Muy buenas muchachos, vamos a jugar el desafío del arquero mágico. Bueno pues, entramos en el desafío y al lío. Desafío, al lío, desafío, al lío, desafío, al lío. Voy a coger la torre bombardera. ¿Y qué más? Voy a coger la princesa, a ver. Dame algo bueno para la triple, por favor. Dame algo bueno para la triple, por favor. Bola de fuego, vale. Quizá hubiera sido mejor el veneno, la verdad. Sí, creo que me he equivocado ahí. En fin, a ver qué podemos hacer. A ver, vamos a poner la choza atrás. Vale, las de la derecha, torre bombardera. La de la izquierda, arquerillas. Maldita sea. Un gigante. Bueno, como van a ir saliendo barbarillos. A ver si podemos retrasar un poco la hecatombe. Porque van a salir barbarillos, ¿verdad que sí? Ah, pensaba que igual no. Fijaos en que le está disparando la torre a la mosquetera que tenía más vida. Y una que estaba prácticamente muerta. Pues de perdidos al río. Esa la voy a perder. Así que... Así que nada. Me caerá la triple en el centro. Muy bien, está tanqueando al... Madre mía, encima necesita dos leches de la torre bombardera. Pues genial. Pues genial de los geniales. Voy en venena. Pues sí que empezamos bien, muchachos. Empezamos, empezamos. Madre mía. Es que me tengo que guardar la bola de fuego. Porque sí, porque me la tengo que guardar. Oh, qué buena. Qué buena bola de fuego. Y qué buen gigante. Menos mal. Menos mal que le disparaste a la triple. Si es que ahora es echarme en la triple y ya está. O sea, no hay más. No hay más. No, no, no. No hay más. A ver si consigo llevarme una corona, por lo menos. Que va a ser que no. Qué desastre. What a disaster. El mazo que llevaba era una caca. Directamente. Y ya está. No hay más que hablar. Voy a cogerme nuevo. Porque mola mogollonazo. Mogollonazo. Y no sé si probar la ballesta. Creo que sí. A ver si consigo colar una ballesta. Los espiritillos. Y el mago. Qué mazo más raro. Por Dios. Bueno, llevo el rayo, por lo menos. Tengo un inicio que no me convence nada. Y vamos a empezar con un mago. La ballesta es el último que me viene. O sea, que genial. A ver qué hechizo lleva. Pues ninguno conocido. Llevará un tanque. Vale, esa. Ahí va la primera ballesta, muchacho. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi primera ballesta? Que ya está tocando torre. Tocando, tocando, tocando. Mira, mira, mira. Qué espiritillos. Mira. ¿Me han gustado? Gracias por regalarme ese lanzadardos. Te lo agradezco. En la alma. En la alma. Te lo agradezco. Y ahora con cabeza. Que no se nos vaya la partida. Si es que va a jugar más. Porque está quemando. Vale. Primer rayo del día. Voy a esperar un poco más. A ver si me hecha algo más. No me hecha nada más. Vale. Rápido minero. ¿Qué tanque? ¿Qué va a ser que no? Es que fijaos desde dónde dispara el nuevo. ¿Desde dónde dispara el nuevo? Desde su casa dispara el nuevo. Vamos a defender. Desde aquí me cargo hasta su lápida. O sea que... Genial. Genial de los geniales. Genial. Con esto lo defiendo todo. Y esto así. Y esto así. Qué buenas flechas, señor. Qué buenas flechas, señor. Y qué mal bombardero. Por Dios. Por Dios. Qué vergüenza. Qué vergüenza de bombardero. Ojo a su este. Y partida. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. Empiezo bien. Bueno, cuando empiezo bien. Y después poco a poco me van comiendo. Yo me pregunto por qué. Yo me pregunto por qué. Por qué. Por qué será. Por qué. Un globito para mí. La bruja para su cementerio. Yo creo que será buena idea. Lo sabía. Sabía que le iba a dar los bárbaros. Y me iba a venir a mí un tanque. Pues este, venga. Y este. Es que lo sabía. Digo, si le doy los bárbaros. Me vendrá a mí un tanque. ¿Para qué? Para que me haga counter. Pues bueno. Pues vale. Pues bueno, pues vale. Este es bueno para defender el cementerio. Así que. Yo creo que se equivocaba ahí con los bárbaros. Porque. En cuanto se me carguen al esqueleto gigante. Eso todo va a morir. Guau. Y ya si sobreviviera. Que va a ser que no. Lástima de veneno. Bien jugado por su parte el veneno ese. Buen zap. Vamos esqueletillos. Defendió los esqueletillos antes. A ver. Cuesta que tiene mucho cuidado. Porque dispara de muy 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 lejos. De muy muy lejos. Cuesta mucho acertar con el tema. A ver. Me echará el veneno. Así que de momento vamos a defender así y así. Pues optó por el cementerio. Vale. Vale. Y vale. Y vale otra vez. Eso llega a torre. O sea que genial. Sigue, sigue. Un poquito más. No. No vamos a precipitarnos. No vamos a precipitarnos. Ahora sí que me voy a precipitar un poco por la derecha. Tal que así. Vale. Ese no va a llegar a... Vale. Esto defiende esto. Más esto. Y un veneno que me vendrá ahora. Puede ser. Voy a echarte esto. Bueno, pero si te hago esto ya está. Tanta tontería. Y venga a presionar. Si esto no es presionar, que baje Dios y lo vea. Sí o qué. Partidica guapa. Buena partida. Y seguimos. Dos y uno. Hemos empezado muy mal. Muy mal. Muy malamente. Pero no es como empieza. Voy a quedarme el saboso. A ver. Dame algo bueno para parar el noble. Gracias. Tengo que tener cuidado con ese verdugo. Es probable que quiera jugar noble verdugo. Pero bueno. El verdugo lo gastará cuando juegue el saboso. Estoy calladito porque no las tengo todas conmigo. No es por otra cosa. A ver. Me echará el noble por la izquierda. Quizás lo que haría yo. No sé. Buah. Gracias. Qué regalo me ha dado la vida. A ver si me pillo solo a triple. Quería pillar solo a triple. Y pillé... La torre también. Cállate esa, por favor. Que se muera. Gracias. Ahora sí que me vendrá el noble, quizá. A ver si sobrevivieras. Vamos a hacer un poquito de daño. A este que para la carrería. Genial. Y ahora voy con el saboso. Esta es buena. Vamos a ese rayo guapo. No, el rayo me lo tengo que guardar para la triple. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba yo? No quemes el exir, friki. No quemes el exir. Mira, al final tiré porque me convenía. Básicamente porque me convenía. A ver, para que tanquee lo que me eche detrás... No llegue a tiempo. Vale, por lo menos reseteé al otro. Vamos. Ahí va mucha morra rayada. Eso es torre. Eso es torre. Haz lo que quieras que eso es torre. Y ahora vente por aquí. Cómete eso. Buena partida. Muy buena partida. Siguiente. Peca o gigante. Pues el peca. Es contra del gigante. Veneno. Porque el cohetazos no me va a matar al peca. Voy a coger el lanzarrocas. Y rápido. De nuevo. Puede pasar de todo. Vamos, LOL228. Vale, esto no lo voy a parar. Más que nada porque no puedo. Porque es que... Hay que echar prácticamente la tropa al mismo tiempo. Vamos a ir viendo lo que tiene. La bandida, vale. Para tu bandida mi lanzarrocas. No se desvía, tío. Pero... Pero cómo puede ser tan mala persona que no se desvía. Buena suerte. Supongo que se referirá a lo que ha tenido él. Porque vamos... No. Bueno, 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 bueno. Lo que hay que ver. Lo que hay que ver, muchacho. Con esto no contaba este muchacho. Bueno, por lo menos no ha llegado a golpear. Ahora vendrá el lanzarrocas. Ahora vendrá el lanzarrocas. Perdón, el montapuercos. Lleva cohete. O sea que si ve que no llega, vale. El gigante, por fin. Por fin viene el gigante. Bien, al horno. Me gusta, me gusta. Me gusta como piensas. Lanzarrocas. Me gusta como piensas. Desde aquí le doy al monta. Vale. Y ahora es cuando te hago la jugada maestra. En cuanto dispare al... Ahí está. Y ahí ya está. Vale. El horno ya no vive. No vive nada. Genial, si te cargas el horno, pero vamos. Cohete. Cohete. Acuérdate del cohete. Acuérdate del cohete. El cohete. Acuérdate del cohete. Ahí estamos. No es suficiente. Ya me parecía a mí. Es que no sabía... No sé... Vamos, desde que lo nerfearon. Incluso antes tampoco lo sabía. Porque desafíos juego muy pocos. Entonces un otro nivel de cartas es lo que manejo. No sabía cuánto gastaba. Pero me sonaba que no podía gastar tanto el cohete. Lanzarrocas me gusta más, la verdad. Es que el recolector se me da tan mal. Pero hay que practicar. Hay que practicar. Practicando es como se aprende. Esto es el mismo. Para despistar y demás. Y esto porque por el aire llevo muy poca cosa. Bueno, mira. Llevo el bebé dragón. Vamos a empezar con el recolector. A ver. Sabía que me iba a echar un hechizo. Es que soy bobo. Era obvio que me iba a lanzar un hechizo. Y pongo los... Y pongo los duendes entre el recolector y... Está jugando bien el cabrón Z. Y yo no. Esto va a ser torre. Sí. Va a ser torre. Sí, sí, sí. A ver si puedo sorprender con esto. Porque el este se va a ir ya, ¿no? Vamos. Acaba ya con este. Ahí está. Vamos. ¿Por qué habré cogido el recolector, tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo habré cogido? ¿Por qué? Y le da a la torre. Le da a la torre, muchacho. Le da a la torre. A ver si con el leñador puedo... Con el minero puedo cargarme a ese. Sí, eso es torre. Genial. Vale. Ha gastado bola de fuego, así que voy a recolectar. O pompear, como dicen los pros. Pompear. Es que fijaos en el arquero nuevo. Cómo atiza, ¿eh? Cómo atiza el tío. Psst. Si es que es brutal. Es brutal lo que atiza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, muchachos! ¡Vamos! Que con dos recolectores... Aquí hacíamos virguerías. Virguerías de las buenas. Con dos recolectores puestos en el último minuto. Es brutal. ¡Plas! ¡Plas! Es barra libre. Barra libre del Isil. Esto para aquí, esto para allá. Esto para aquí, esto para allá. Abrimos cofre de coronas. Como veis, no tengo ningún cofre desbloqueándose. Porque tengo cuatro cuentas y además una vida. ¿Bárbaros? Congelación, acuérdate. Acuérdate que lleva congelación. Voy a coger este. Veneno. Y voy a coger el barril. Confío en los bárbaros para su gole. ¿Qué pasa? ¿Que te han gustado las cartas que te he dado o qué? Está molado, ¿eh? Está molado las cartas, ¿eh? Vale. Un hornillo para el niño. Y como no puedo acercarme por ese infierno. Vamos a ir haciendo daño con el barril. A ver qué me lleva para defenderlo. Buenas platillas, sí señor. No sé quién puede más. Yo creo que puede más el bebé dragón, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya sé, a la leche que te cargaras también al... Vamos a echar el barril con veneno. Sí, sí. Hay hechizos, hay hechizos. Pues nada, si quieres hechizos, a hechizos vamos. ¿Y ahora qué? Mira ahora. Qué bien ha calculado, ¿eh? Qué bien ha calculado que se le ha puesto detrás. Cállate ya al arquero, tío. Ahí estamos. Ahí estamos y ahí estamos. En vez de ir a por la torre, fueron a... Fueron a por la tropa que echó allí. Es que me la quiere tirar a cohetes. Pues nada. Cohete por veneno. Solo que yo voy a echarte el veneno, a ver si puedo. Con esto tanqueando. Bueno, tanqueando, es decir, para que se lleve todo por delante. Ahí estamos. Perfecto. Toma genoma. Esto es 6-1. Y no pinta mal del todo. 6-0 me gustaba más, la verdad. Pero. No se puede tener todo. Ariete o mini-peca, mini-peca. Lo han bufado. Voy a quedarme en monta. Espiritillos. Y arqueras. No sé yo si habrá sido una decisión muy acertada, pero bueno. Por lo menos llevo yo el cementerio. ¿Qué es lo malo? Que creo que no llevo ningún tanque. Eso es lo malo. Eso es lo malo. A ver si sobrevive el... Ahí está, el mini-peca. Genial. Ese cohete me ha venido hasta bien, porque... No puede ser que haya congelado el espiritillo, tío. Qué suerte has tenido. Qué suerte has tenido, muchacho. Voy a esperar a que me dispare. Es que, fijaos, dispara prácticamente desde el puente. Es una burrada. Pero una auténtica burrada. Una burradísima. Voy a hacer lo de antes. Ya que me dio resultado. Él defiende de la misma forma. Solo que esta vez no lo congeló antes de que... De que golpeara el mini-peca. Vale, voy a abrir las arqueras. Espiritillos ahí. Princesa aquí. Ya está el mini-peca. Han llegado a golpear a los malditos de ellos. ¿Sao no? Quiero que ese cohete... Ese cañón se quede ahí bien. Eso está bien. ¿Y el golem dónde está? No. Rápido ese veneno. Vale, muchachos. Lo que me faltaba. Vale. Vale. Y vale, rápido. Y el cementerio para estrenar. Pero lo echamos ahora con esto. Porque las plotillas se van para adelante, ¿no? Esto es torre y partida. Creo que he tenido suerte de que no haya jugado el golem antes. Porque el golem se me da un poco mal para hablar, ¿verdad? Según un dragón infernal, según un infierno... Se me da un poquito mal. Espiritillos. Globo. Coge la bruja. Y el nuevo. El nuevo de la fiesta. Buenas a ti también, muchachos. Vale, esto por aquí y esto por aquí. ¡Oh, qué mal he calculado el tronco! Pero muy, muy mal. Aún no he calculado muy bien el... Quiero decir que aún no tengo muy bien calculada la velocidad del nuevo. Es más lento de lo que a priori te puedes esperar. Bueno, mira. Ostras, es que casi, casi le da a la torre del rey. Tengo que jugar así, no tengo mucha más acción. Vale. Veneno. No sé si se la carga del todo. Creo que no. O sea que juego así. ¿Dónde estamos de antes? Aquí. Sí. He acertado. Bien. Bien. Vamos a ver. Juego monta. Me echará mini P.E.K.K.A. Una. Dos. Mini P.E.K.A. Dime que no golpea. ¡Uh! ¿Por qué poco, tú? Problema. Que ahora me echará el... El gigante noble. Bueno, ha llegado. La... La bomba de la muerte. Delamuerte.com Este por aquí, así. Si me diera tiempo... Vale. Pues que, ¿qué hago? Que esté ahí la princesa golpeando no mola. No le ha dado a mini P.E.K.K.A., tío. En serio. O sea... ¿En serio? Pues nada. ¿Y si acierto un globo ahora aquí? ¿Y si lo acierto? ¿Y si lo fallo? Vale. Genial. La lías. Genial. Que la lías. La he liado. 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 Sí. La he liado. Sin duda alguna la he liado. Maldita sea. En fin. 7-2. Vale. El nuevo. Me queda mi verdugo. Y el leñador. Sí. No. Sí. No. Sí. Sea gigante veneno. Es decir... El gordo cabrón. Veneno. Vamos a seguir haciendo un poquito de daño. Vale. Para estas. Esto. Con esto y esto. Fijaos el nuevo como taladra. Como taladra el nuevo. Como taladra el nuevo. Madre mía. Como taladra el nuevo. Que tanquee el barril al nuevo. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Guay. Este por aquí y este por acá. Ya está este por aquí. Ahí. Que entre la furia. La furia de los titanes. Ahí estamos. 1-2-3-4. 5. Uy. Como has perdido potencia. Ahí muchacho. Bueno. No me digas que no te digas. Menudas dos galletas más tontas que me acabo de comer. Menos mal. Menos mal. A ver. Gigante noble por la derecha. Acá es seguro. Es que claro. Como lo defiendo. Es decir. Alguna vez siempre me va a dar. No. Así que. Es una lástima no aprovechar la furia. Es que la derecha me la va a tirar. Entonces la jugada es. Vale. Ya sé cuál es la jugada. La jugada es el barril. Así. Con este aquí. Y el leñador. Esa es la jugada. Tengo cohete. Que no lo he usado. Porque es que es lo que tiene. Cuando no estás acostumbrado. A ver. Voy a hacer lo de antes. Y acabaré yo antes que él. Porque esto es así. Vale. Es lo que pasa. Cuando estás acostumbrado a usar unos mazos en concreto. Te sacan de eso. Y después las cartas nuevas. Que no estás acostumbrado a usar. Pues al final no las usas. Vicios. Vicios que se cogen en ladder. En ladder. Voy a coger el cejudo. ¿Qué hago? Saboso. Voy a coger el saboso. Furia. Y mago de hielo. Creo que defenderé su monta solo con el mago de hielo si puedo. Bueno. Llevo el lanzadardos. Lo que me mola mucho. A ver. Empezará con monta. Si lo tiene. Supongo. O no. O no empezará. O se ha ido a tomar un café. Pues nada. No voy a estar aquí todo el día. Me echará en monta. Detrás del mago. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Pues este solo por ahí. Y ahora, a ver, a defender a este. A ver, lo defenderé con esto. Buah, chaval. Este no es ni medio normal. Te voy a echar la rabia ahí, eh. Si no echa el mago. Qué mala suerte que tengo, tío. Qué mala suerte puedo llegar a tener, eh. Gol en globo. Y me lo ha colado. Pues guay. Pues muy guay. Ahora le dará tiempo a echarme otra vez el golem. Y aprovechará ese mago. Y me reventará. Mira, muchacho. Qué paso de ti. Por este lado te voy a echar este. Y esto. Tú vienes a por todas, pues yo también. Que lo sepas. Que lo sepas que yo también. Algo sí que hay que defender. Eso está claro. Eso está clarinete. Que algo sí que hay que defender. Pero paso a la ofensiva. Pero totalmente. Vamos. Furia ahí para todo. Ay, lástima de ese lanzadardo. Es que con la furia te aladra. Pero muy mucho. Y esto son las tres. Ponte como quieras. Son las tres, muchacho. Son las tres de la tarde. Vamos ahí. Vamos ahí con la cuenta de mi hijo. De mi hijo. Vale, 9-2. Abrimos cofre de coronas. Tiki, 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 tiki. Y le damos. Bebe dragón o Mosky. Pues, 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 pues. Pues después. Pues bebe dragón. Venga, va. Lanzadardos. Me encanta lanzadardos. No lo uso nunca en ladder. Pero en desafíos me parece buenísimo. Princesa. Porque con el lanzadardos, bebe dragón y la princesa defiendo de sobra el saguoso. Vamos a empezar dividiendo estos. Y echar el minero. Ahí, porque defiende el otro lado. Previsible. Y la máquina voladora es muy puñetera. Pero muy, muy puñetera. Tiene muchísimo rango. Pero mucho. Es que no quiero saber defender. Y al final. Y al final. Debería haberlo hecho. No te lo crees ni tú. La suerte que has tenido, muchacho. Ni tú. Vale. Minero veneno. Es que no tengo mucho. Bueno. Menos mal que ha entrado un veneno. Menos mal. Menos mal que ha entrado un veneno. Es que no tengo algo fuerte para acabar ya con este. Cuanto antes. Lo mejor que tengo es este. No ha llegado a dar. Menos mal. Vale. Vente para acá. Este cuesta mucho. Acertar. Para que la torre nuestra defienda también. Pero mucho. Bueno. Minero veneno, eh. Si puedo evitar que me tire la torre. Pues mejor que mejor. Esto así. Ya que haga esta bola de fuego. No. No sé si puede más este que este. De hecho el veneno porque es que tiene mucha cosa ahí. Pero la he perdido. La he perdido. Pero del todo. Ya. Muy buena. Muy buenas tropas. Y el gigante. Gigante. Con mis cartas. Era muy muy complicado de acabar con él. Mejor mazo que el mío. Sin duda alguna. Tampoco está tan mal el cofre, ¿no? Para ser de nueve. Como veis. Se me siguen dando fatal los desafíos. Pero bueno. Nueve de doce. No está mal. Para no haber jugado desafío desde la última vez. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al like. No. 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 Gracias por ver el video.